Buenas tardes, estamos reunidos para llevar a cabo la presentación y apertura de la exposición de la Habitación Pública Nacional Número L.O. 119-1330-0099-177-113-114. Lo que voy a leer es protocolo de actuación del presente año. En la ciudad de Durango, duramos siendo las 12.31 días, 6 de diciembre de 2023, nos encontramos en las salas de juntas de la edición general del Centro Cinturango, en la edición general del Centro Cinturango, un servidor, interviene, licenciado Gustavo López-Lenado de la CIA, jefe de los datos jurídicos, buenas tardes. Ingeniero Santiago López-Lucas, responsable de los puntos del Parlamento de Conductos de Estimaciones. Buenas tardes. Ingeniero Francisco Miga Blanco, recente general de Conservación de Carreteras. Buenas tardes. Buenas tardes. La maestra Columbo Aparo Valderas, jefe de la oficina técnica de la región general de Conservación de Carreteras. Buenas tardes. Buenas tardes. Ingeniero Oscar Renero Sánchez Carrasco. Buenas tardes. Ingeniero Javier Amparo Cerrato. Buenas tardes. Buenas tardes. El ingeniero José Ángel Hernández Cardoza. Buenas tardes. Todos ellos presidentes de obra del Centro S.I.7 Durango. Gracias. Motivo de llevar a cabo la presentación y apertura de proposiciones en relación con la Administración Pública Nacional, Número LO-09-130-009-977-93-2024. Relativo a la conservación urtinaria de tramos en 161.126 kilómetros. En las rutas 23, 40 y 45, ruta 23, carretera Durango-Mestital, tramo Durango-Mestital del kilómetro 6.5, kilómetro 81.9, longitud de 75.4 kilómetros. Ruta 40, carretera Durango-Mazatlán, tramo Durango-Ulívio-Investados, Durango-Sinaloa, del kilómetro 9.4, kilómetro 40, longitud de 30.6 kilómetros. Ruta 45, carretera Zacatecas-Durango-Tramo-Libramiento-Rama-Oriente-Durango-Puertos-A y B, y gaza del kilómetro 0, kilómetro 10.5, longitud de 21.3 kilómetros, libramiento sur de Durango, del kilómetro 0, kilómetro 27.7, longitud de 27.7 kilómetros, ramal-Tronque-Ferrería, del kilómetro 0, kilómetro 1.47, longitud de 1.47 kilómetros, ramal-Tronque-Libramiento-Subponiente, del kilómetro 0, kilómetro 3.424, longitud de 3.424 kilómetros, ramal-Tronque-Parra, de la fuente, del kilómetro 0, kilómetro 1.382, longitud de 1.382 kilómetros, de la red-trail-ibri-piaje, en el Estado Blanco. El señor público que empece el acto, identifica con diligencia, rectitud y parcialidad, honradía, deslegalidad y respeto ante todos los asistentes. El señor público les comunica a los señores públicos y participantes que este evento se llevará a cabo conforme a la provisionalidad 16 de la sección 5, actos públicos del acuerdo con el que se expide el protocolo de actuación, en materia de dotaciones públicas, otorgamiento y por agredicencias, permiso, autorizaciones y concesiones, publicado en el día oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015. Asimismo, atento a la provisionalidad 16 de la sección 2, reglas generales para el contacto con particulares, del acuerdo con el que se modifica el diverso objetivo del protocolo de actuación, en materia de dotaciones públicas, otorgamiento y por agredicencias, permiso, autorizaciones y concesiones, publicado en el día oficial de la Federación el 19 de febrero de 2016, y la modificación del 28 de febrero de 2017. Se mencionan algunos puntos contenidos en el protocolo entre los siguientes, que los señores públicos en el contacto con particulares deben observar el presente, y que esta fuerza es conjuntada a excepción desde la función pública que se encuentra en el portal de la Ventería Única Nacional, a través de la liga www.co.mx.org. Asimismo, los señores públicos deberán informar a los particulares de la fecha de la publicación de este protocolo al grado oficial de la Federación, tal como se les acaba de mencionar, que a fin de promover en mejores prácticas en materia de combate a la corrupción y prevención del conflicto de intereses, en los procedimientos de contratación no república, las comunicaciones serán grabadas en las reuniones visitas de actos públicos videograbados, mismos que forman parte del expediente de la acusación de que se trata. Por lo anterior, se les informa a todos que estamos siendo videograbados. Que tienen derecho a presentar queja o denuncia anterior en el entorno de un control correspondiente por el incumplimiento de obligaciones que adviertan en contacto con los servidores públicos. Se les informa a los participantes que una vez inicié el acto público, no se permitirá el acceso a ninguna otra persona o servidor público o que no al acto. Los servidores públicos deberán adoptar medidas por proteger a otras personas particulares, asegurarnos de señalarles cuáles son los propósitos de cabajos, y solicitar su consentimiento de manera expresa, por escrito, o cualquier medio de identificación para el caso de las terceras personas a que se han hecho datos. Por lo tanto, la información que se ha recabado será protegida, tratar y archivar por persona autorizada garantizando su confidencialidad. El servidor público le solicitó el tránsito de la analista que al efecto se elaboró, aceptando sus números completos y el carácter del cargo opuesto del directivo con el que participan. No habiendo más asuntos que tratar, se lleva a cabo las presentaciones y propuestas de proposiciones, siendo las 12 con 30 horas del mismo día y se me hizo firmando el margen del cárcel que me tenía y intervino. A continuación voy a nombrar a los visitantes en el orden de sanitario y les pedimos que de esa misma forma lo que me entregarán en su propuesta. Grupo formado por las empresas RACO y Titanio Construcciones, Ingeniero Rubén Quinojo Vázquez, HACO Construcciones, Edificación Objetiva, Edificación Objetiva, Objetiva, Yo, Grupo formado por las empresas RACO y Titanio Construcciones, Prodesma, Constructora Ubarra Constructora Pecto Titán Pavemento Sigza Pica y Construcciones Grupo formado por las empresas Reverb, Ingeniería y Construcción Ingeniería de Camino Marte Ingeniería de Cabello de Malla Unpro Mecánica, Ingeniería Carretera de Urbanización del Blanco Es Construcción y Urbanización del Blanco Carretera y Organizaciones Les voy a pedir que las solicitaciones o las propuestas que traigan de siguientes solicitaciones las pongan en el sitio Se les informa que en acuerdo de Contraer se encuentran las solicitaciones de San Pesaro de Construcciones y CAE Construcción Federal Vamos a revisar las aperturas de retorno simultáneo Vamos a revisar las solicitaciones de San Pesaro de Construcciones Un servidor va a revisar la propuesta de Ingeniería por Carreter Díaz Herrera En sociedad con Ingeniería Un servidor va a revisar la propuesta de Grupo formado por las empresas Banco SDSD Y Plan de Instrucciones Voy a revisar la empresa Contrín Antica Ingeniero Rubén Dino Cobasco Servidor va a revisar la propuesta de Edificación Ejecutiva de CESD Edificación Ejecutiva de CESD Me puede revisar la propuesta presentada por Prodema de CESD Me puede revisar la propuesta presentada por Prodema de CESD secretaria Organización Ejecutiva de CESD Dección Ejecutiva de CESD El secretario Constru Mi 무서 alma No me dice cuyo Se lo sigue El primer Gracias. 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 ¿De edificación objetiva? No. Gracias. En el caso 9... Eo Jorge Alberto Díaz Serrera, incluye acá nacimiento, pero no incluye identificación oficial. Ahí sí tendría que ser identificación. Tiene que presentar la identificación. ¿No viene la idea? No viene. ¿Ustedes revisarlo? No, no. No, no. No, no. No traigo la original, no sé si. No, no. No, no. Es suficiente. Claro. Aquí viene la... La de la empresa de... No, no. 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 ¿Quieres tú, ahora? Sí, señor. Ok. Acá, un poquito de silva. ¿Por qué te vayas con una? Ok. Se recibe la documentación distinta de YouTube. El grupo de la UCM de la Universidad de dezámetros. ¿Se recibe la documentación del proyecto sobre las escalares? una documentación una documentación distinta del grupo formado por consultor de la CACB y la ACM abstract CACB sin cuenta conmigo consultor Albatrac no presenta tampoco la copia de la escritura y la identificación del estudiante Albatrac no, las escrituras no, no, no. No, no, no. No tengo algo de lindas de los escrituras no. Acuérdense que la sección distinta fuera del sobre por esoidetemos un poquito más decimos muchas veces textos originales y nada más hacemos cortes de recotejo y lanzarse a cabo porque es una discusión que se puede presentar fuera de la ciudad pero si no la está ahí gracias Gracias. 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 Grupo formado por las entesas RACO S.A.S.B. y Vitalio Constitucional S.A.S.B. nos hace una propuesta con un corte de 11 millones 634 mil 292 con 18 centavos incluyendo IVA. Ingeniero Rubén Pinto Vázquez, su propuesta es de 11 millones 981 mil 365 pesos 21 centavos ya incluido el importe del impuesto al valor agregado. Gracias. 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 13.363.505 pesos, 0.01 centavos, incluido el IVA. Podelma S.A.S.B. hace una propuesta de 13.126.630 pesos, 0.75 centavos. El grupo formado por Constructora de Tóquita S.A.S.B. y A.S.M. A.S.B. presentan una propuesta por 12.159.030 pesos, 0.23 centavos. La empresa Constructora de Batal hace una propuesta de 14.596.891 pesos y 0.06 centavos, IVA incluido. La empresa Constructora de Batal. La empresa Constructora de Batal. La empresa Constructora de Batal. Gracias. 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 El grupo formado por José Alberto Díaz Herrera y Dex Ingeniería presentó un importe de 12.102.757 pesos con 85 centavos que incluye el dinero. Continuamos con la propuesta económica, presenta los nacionales estudios, reportando el precio unitario. El estado de disimulación también en la de la señora profesora. El cálculo de cartas de desarrollo general. El cálculo de cartas de desarrollo general. El cálculo de cartas de desarrollo general. El cálculo de dispuestos indirectos. El supuesto por financiamiento y la actividad de la fuerza de los anteriores. El programa general de construcción de los trabajos. El programa de salud es el proyecto de la mano de obra, de la mano de equipo, de los materiales, del personal técnico. El programa de salud es el proyecto de la mano de equipo, de los materiales, del personal técnico. El programa de salud es el proyecto de la mano de equipo, de los materiales, del personal técnico. El programa de salud es el proyecto de la mano de equipo, de los materiales, del personal técnico. El programa de salud es el proyecto de la mano de equipo, de los materiales, del personal técnico. El programa de salud es el proyecto de la mano de equipo, de los materiales, del personal técnico. El programa de salud es el proyecto de la mano de equipo, de los materiales, del personal técnico. El programa de salud es el proyecto de la mano de equipo, de los materiales, del personal técnico. El programa de salud es el proyecto de la mano de equipo, de los materiales, del personal técnico. El programa de salud es el proyecto de la mano de equipo, de los materiales, del personal técnico. Gracias. 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 La propuesta del pavimento CIP del CSB nos presenta un importe de 11.674.110 pesos con 0 centavos ya incluyendo el IVA. La propuesta del CSB propone un monto de 11.254.714 pesos con 0 centavos ya incluyendo el IVA. La propuesta del CSB propone un monto de 11.254.714 pesos con 0 centavos ya incluido el IVA. La propuesta del CSB es por un importe total de 12.6.120 pesos con 0 centavos ya incluyendo el IVA. La propuesta del CSB es por un importe total de 12.6.120 pesos con 0 centavos ya incluyendo el IVA por 11.533.113 pesos con 0 centavos. Gracias. 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 Muy bien. Continuando con el acta, con el acto que nos ocupa, vamos a darles una acta en el año crisis. en 161 punto 26 kilómetros de 18 để darles un tiempo, en 161 kilómetros. en las cartas antes de picked up desde esse medio. En 172 kilómetros. el fisica náster la fic2 de este año. en 171 kilómetros los cif3 de 19 frickin al largo casrus. Gracias. 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 Gracias.